Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Finman Power. Hoy os traigo la segunda parte de la entrevista con Iván Alonso, psicólogo deportivo, en la que vamos a ver unos cuantos consejos psicológicos para entrar en un estilo de vida saludable y mantener a largo plazo la dieta y el entrenamiento. Así que no me enrollo más y... ¡Dentro vídeo! Y vamos a empezar ahora con algunos consejos psicológicos que pueden ser útiles para principiantes y el primero es para el más principiante de todos, una persona a lo mejor que no ha hecho deporte nunca o que quiere empezar, ¿qué consejos le daría para que cuando empiece en el deporte aumente la adherencia y sea capaz de mantenerlo a largo plazo? Vale, dado este punto, estamos contando con una persona que nunca ha practicado deporte, o sea, no es una persona que está en plena preparación o es un atleta de alto rendimiento que tiene que focalizarse más en su objetivo. En este caso yo siempre suelo decir lo mismo, lo más importante es la motivación. De hecho, sin motivación no hay adherencia. Mucha gente tiende a intentar diferenciar entre adherencia y motivación, pero no existe la adherencia si no estamos motivados, es imposible. Para que la gente entienda cómo podemos estar más motivados de cara a realizar práctica deportiva o incluso de cara a realizar una dieta, lo que sea, la motivación podemos tener, por un lado, la que es intrínseca, es decir, cuando disfrutamos de la propia actividad, o la que es extrínseca, es decir, que queremos que los demás nos premien por el cambio físico que estamos teniendo, gustar más a las chicas, que nos den dinero, por ejemplo, por hacer la propia actividad deportiva. Lo suyo sería intentar centrarnos en aquello que realmente nos divierte. Mucha gente me dice, me quiero poner en forma, pero es que al final no me gusta. Bueno, pues hay otras formas de ponerte en forma que a lo mejor te gustan más de forma intrínseca, es decir, las disfrutas más. Y en segundo lugar, hemos de tener en cuenta que la desmotivación, es muy típico que alguien empiece muy, muy, muy motivado, va dos días a entrenar o tres días practica el deporte y de repente lo deja. ¿Por qué nos desmotivamos o por qué dejamos de tener esas ganas o esa adherencia? Por tres motivos principales. En primer lugar, porque percibimos que el objetivo que nos habíamos puesto en un principio era poco realista, eso es fácil de trabajar, simplemente tienes que hacerlo más realista. Por ejemplo, contar con lo que decíamos, con un preparador, con un entrenador, con un psicólogo deportivo, con un profesional, siempre va a hacer que lo veamos más realista porque confiamos en esa persona y lo vemos más alcanzable. Es una muy buena forma, o al menos tener un plan bien estructurado. En segundo lugar, tener ese plan que necesariamente nos lleva a ello. Mucha gente está motivada, percibe el objetivo como realista, pero no sabe por dónde empezar, no sabe qué plan seguir. Cuanto más estructurado y cuanto más claro tengamos cómo vamos a ejecutar ese plan, mucho más fácil seguir motivados. Lo mejor es tener exactamente qué tienes que hacer para no postergar a la hora de tomar decisiones. La mayoría de personas nos cuesta decir, no sé cuándo ponerme a estudiar, no sé cuándo ponerme a entrenar, no sé qué hora, no, todos los lunes, miércoles, viernes voy a ir a entrenar a las 4, de 4 a 5 y voy a hacer este plan. Eso facilita mucho la tarea porque solo hay que ejecutar. Y en tercer lugar, porque el objetivo que nos habíamos puesto pierde valor. Que siempre digo que para mí es la única razón lícita para desmotivarnos. Si realmente tú querías entrenar porque querías verte mejor y realmente, pero si fuera de forma sincera, pierde valor, no te importa verte mejor, bueno, pues entiendo que querías entrenar. O tú querías competir en Memphis League porque para ti tenía mucho valor y de repente dices, no me compensa competir, vale, pues entiendo que abandones ese objetivo. No compitas en Memphis League. Pero si es porque lo percibes como poco realista, se puede poner solución. Y si es porque no tienes un plan bien estructurado, se puede poner solución. Estoy de acuerdo. La verdad que son consejos bastante completos y bastante buenos. ¿Y crees que todo esto se podría aplicar también, digamos, a seguir una dieta correcta y saludable? Sin lugar a dudas. Cada vez que trabajo con deportistas, quizá la frase más conocida o que más veces me han dicho en este tiempo que llevo trabajando, que ya he trabajado con más de 25 atletas, y la frase que más me ha repetido a lo largo del tiempo es, macho, todos los consejos que me das o todas las estrategias que utilizamos o que aplicamos al deporte, las puedo utilizar a cualquier cosa de la vida. O sea, me da igual aplicarlas a la dieta, con mi familia, con mis amigos, todo lo puedo aplicar con los problemas de trabajo, con los problemas de... Todas son estrategias aplicables. Y al final es que es cierto, o sea, la psicología deportiva no deja de utilizar diferentes estrategias que se aplican en psicología clínica e intentar transferirlas al deporte o intentar emplearlas para aumentar el rendimiento a nivel deportivo. Es decir, si queremos tener más adherencia, las mismas estrategias que vamos a utilizar para el entrenamiento las podemos aplicar perfectamente para la nutrición, las mismas las podemos utilizar para el trabajo, para estudiar, podemos utilizar los entrenamientos. De hecho, hay una muy poderosa de las que has mencionado, que es lo que dices de no sé cuándo empezar a entrenar. No, voy a entrenar los lunes, miércoles y viernes de esta hora a esta hora. Que eso, si lo aplica a todo en la vida, yo me he dado cuenta de que es que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Yo, de hecho, todas las semanas planifico las cosas que voy a hacer y es que al final haces muchas más cosas de las que te habías planificado. Y sobre todo es importante, cuando quieras hacer una cosa, dividirlas en cosas más pequeñas para que el cerebro sea capaz de asimilarlas. Por ejemplo, si yo quiero crear mi página web, no es lo mismo que yo ponga trabajar en mi página web y diga voy a trabajar en mi página web. Que si pongo, primero, este día quiero comprar un dominio, este día quiero escribir el primer artículo, este día quiero meterle imágenes aquí, estructurar la página y lo pones todo por separado como si fueran unas instrucciones. Se hace de una manera mucho más fácil, no tienes que pensar y eres muchísimo más productivo haciendo esas cosas y no tienes ninguna excusa para no hacerlas. En psicología lo que se conoce como parsimonia en el proceso de procesamiento de la información. Al final, cuando tienes que tomar decisiones o cuando hay incertidumbre, para que lo entiendan las personas que estén oyendo el podcast o que estén viendo el vídeo, incertidumbre en psicología siempre se traduce como ansiedad. Cada vez que tienes que tomar una decisión o no sabes muy bien cómo hacer algo, siempre produce ansiedad y la ansiedad es el peor enemigo de la motivación. Es decir, cuanto más fino y leemos o cuanto más tengamos, como bien dices, desglosado el plan que vamos a llevar a cabo y simplemente se ejecutar, más fácil es que realmente llevemos a cabo el cometido. Vale. Y ahora, la siguiente pregunta era, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos a la hora de seguir un estilo de vida saludable y cómo combatirlo? Pero creo que ya ha respondido a eso. ¿Tienes algo más que añadir al respecto? Al final, en psicología hablamos de un estado volitivo de la mente cuando estamos totalmente enfocados a la consecución de un objetivo. Es decir, el principal problema que tenemos a la hora de conseguir un objetivo o uno de los principales limitantes que tenemos es que aparecen diferentes objetivos que son competidores. Por ejemplo, quiero competir en el físico, quiero hacer una preparación, pero al mismo tiempo quiero salir a cenar con mis amigos. Aparecen diferentes objetivos que van a ser competidores. Lo que hemos dicho, existen diferentes estrategias que nos van a ayudar a quitar todas las estrategias relativas a la mente, a luchar un poco contra esos objetivos competidores y centrarnos en nuestro objetivo, lo que hemos dicho. Pasemos en el procesamiento de información, es decir, estructurar muy bien el plan, intentar codificar nuestro entorno, por ejemplo, que no haya napolitanas en casa y dificulta que comamos napolitanas o que aparezca ese objetivo competidor de, bueno, me apetece mucho comer una napolitana. Si tengo que marchar a Carrefour, que está a 10 minutos a comprar una napolitana, seguramente sea más fácil para mí estar 100% focalizado en el objetivo inicial. Es decir, intentar que las metas competidoras sean muy costosas a nivel de recursos para intentar dejarlas lo más fuera posible. También puede ser útil, por lo que dices, establecer prioridades en tus metas. Es decir, si para ti es más importante disfrutar con tus amigos de un bufé en el Domino antes que competir en Memphis, probablemente falle en tu objetivo, porque le está dando más importancia justamente a lo que te va a impedir competir. Ese es un problema que se suele tener mucho y no me refiero a nivel deportivo, sino en general en la vida. Que la gente confunde lo que es el placer más cortoplacista o el disfrutar del momento con la sensación de bienestar o el daño que puedes hacer a tu propia autoestima o a tu propio autoconcepto cuando no sigues un objetivo más de cara a medio o largo plazo. Lo más importante, lo que yo suelo recomendar a todas las personas, es que en ese tipo de situaciones en las que se plantea un conflicto entre sigo con el objetivo inicial o disfruto del placer ahora mismo cortoplacista, lo que deberían hacer la mayoría de personas es preguntarse qué haría la persona que quiero ser, qué haría a mí yo ideal, la persona que me encantaría llegar a ser, y comportarse de esa forma. Porque es lo que a medio o largo plazo va a reportar que tengamos un mejor autoconcepto, que nos sintamos más cómodos con nosotros mismos y realmente lo más importante. Al final, las necesidades psicológicas casi siempre se superponen a necesidades biológicas y por mucho que tú satisfagas las necesidades que tiene más biológicas como comer, como descansar y demás, si por culpa de satisfacer esas descuidas las psicológicas, normalmente vas a ser mucho más enfermo. Es decir, hay que pensar un poco más a medio o largo plazo siempre. Vale, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y un ejemplo que yo pongo siempre relacionado con ello es el de estudiar y diferenciar, digamos, para entenderlo, entre lo que quieres y lo que te apetece. Es decir, cuando tú tienes que estudiar para un examen, yo creo que al 99% de las personas no le apetece ponerse a estudiar. Pero tienes que hacerlo si quieres aprobar. Pues eso prácticamente pasa con todo en la vida. Si tú quieres tener un estilo de vida saludable, es obvio que te va a apetecer comerte una pizza todos los días o a lo mejor una vez a la semana o dos. Pero si lo que quieres es competir en menfisis, como estamos diciendo, pues te va a alejar de tu objetivo y al final, si piensas en el largo plazo, lo mejor es no comérsela, aunque en ese momento te sea duro. Ya hay lo que suelo decir siempre, lo que hemos comentado. No me importa tanto el tengo que estudiar, porque a veces hay que pararse a pesar y decir realmente tengo que estudiar, realmente estoy haciendo lo que quiero. La pregunta que de verdad para mí debería hacerse la gente para ser más felices o para mejorar su autoconcepto y sentirse mejor consigo mismo es qué haría la persona que quiero ser. O sea, la persona que realmente más idílica sería para mí, ¿qué haría? ¿Estudiaría o no estudiaría? Y si la respuesta es estudiar, estudia, porque eso significa que sería la persona que tú quieres ser y te vas a sentir mucho mejor con ti mismo. Sin lugar a dudas, además. Claro, claro. Además va a ser algo más duradero que si simplemente adquieres el placer de comerte eso, por ejemplo. Pues hasta aquí la parte de la entrevista de hoy y nos vemos mañana con consejos psicológicos para recuperarnos de una lesión lo más eficientemente posible. Así que si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis de dejar la manita arriba, dejad cualquier cosa en los comentarios y suscribíos al canal si no lo estáis. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!